Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer este hermoso arete. Este arete yo lo voy a dividir en dos videos, porque muchas chicas me han pedido que le haga esta parte, que es como envolver un capuchón. Y esta segunda parte es para que vean cómo pueden utilizarlo ya en un arete completo. Miren qué bonito se ve. Vamos a empezar con los materiales. Lo que vamos a utilizar para esto es mostacilla dorada número 8, un capuchón, este yo lo hice con una basecita de silicona y un topito. Vamos a utilizar hilo negro, slum, una aguja de bisutería y vamos a utilizar mostacilla negra platinada número 8 también. Esto es todo lo que vamos a utilizar. Para la primera vuelta de nuestro capuchón vamos a utilizar 5 mostacillas. Mirenlo acá, 5 mostacillas. Vamos a acercarlo, mirenlo acá. 5 mostacillas y lo vamos a llevar hasta el final del hilo. Para esto yo utilicé un metro de hilo. Bien, luego que tengamos acá vamos a empezar a pasar nuestra aguja de atrás hacia adelante. O sea, de donde se inició hasta donde sale la aguja. Mirenlo acá. Vamos a hacer dos nuditos, uno simple y uno doble. O dos nuditos simples o tres nuditos simples, como usted prefiera. Yo estoy haciendo un nudito simple. Y estoy haciendo un nudito doble. Mirenlo acá. Ya que esté de esta manera, así se le tiene que ir viendo. Vamos a darle forma ahora. Vamos a pasar nuestra aguja por la mostacilla que nos queda enfrente. Mirenlo acá. Pasamos nuestra aguja por la mostacilla que nos queda enfrente. Y vamos a empezar a trabajar. Para nuestra segunda vuelta lo que vamos a hacer es que vamos a ir colocando de a una mostacilla. Miren, yo pasé la aguja a la primera mostacilla que me queda enfrente. Y acá voy a ir colocando para mi segunda vuelta de a una mostacilla. Yo lo estoy haciendo en color dorado y color negro porque para las personas que son principiantes es conveniente hacer una variación de colores para que se le haga más fácil. Bien. Pero esto normalmente lo pueden hacer de un solo color o con este diseño que es de dos colores. Yo voy a colocar una mostacilla negra, en este caso, por cada uno de mis espacios vacíos. ¿Ven? Entre todas las mostacillas voy a estar colocando una mostacilla negra y voy a ir intercalando los colores. Mirenlo acá. ¿Ven? Así tiene que ir viéndose su trabajo hasta ahora. Bien. Yo voy a colocar mi última mostacilla. Acá. Luego que coloque la última mostacilla voy a subir. ¿Ven? Estoy subiendo. Voy a subir a la mostacilla negra. Voy a entrar por ella. Y voy a empezar mi tercera vuelta después de que esté de esta manera como yo lo tengo. Van a ir jalando el hilo para ajustar. Como les dije voy a subir a la mostacilla negra. Que es la que me queda acá. Miren. Voy a entrar por ella. Y acá para mi tercera vuelta voy a estar colocando dos mostacillas por cada espacio. O sea, de mostacilla negra a mostacilla negra voy a estar colocando dos mostacillas doradas. Mirenlo acá. Me voy a estar colocando dos mostacillas doradas por cada espacio. Y esto hasta completar toda la vueltita. Y esto hasta completar toda la vuelta voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Voy a subir por la mostacilla negra. Y voy a pasar, miren acá. Voy a pasar a la siguiente mostacilla dorada. Voy a quedar entre las dos mostacillas doradas. Miren. Y voy a estar colocando una mostacilla negra por cada espacio. Una mostacilla por cada espacio. Acá en este espacio donde quedan las dos mostacillas que coloqué. Voy a poner una. Entre estas dos mostacillas voy a poner otra. Y así sucesivamente hasta completar todos los espacios en blanco. Y así sucesivamente hasta completar todos los espacios en blanco. Acá estoy poniendo la última. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a pasar mi aguja hasta llegar a la punta. Miren. Voy a pasar por la negra. Y voy a empezar a llenar mis espacios. Acá voy a estar colocando solamente una mostacilla por cada una de las mostacillas negra. Para llenar mis espacios. Esta es mi quinta vuelta, señores. Miren. Una mostacilla dorada por cada mostacilla negra. Intercalando los colores. Y esto lo voy a hacer hasta completar la vuelta. Bien, chicas. Acá yo estoy colocando la última. Cuando ya estemos acá. Entonces vamos a empezar a subir. Voy a subir a la mostacilla dorada. Y aquí. Aquí. Voy a llenar mis espacios. Entonces. Yo voy a estar colocando de mostacilla dorada a mostacilla dorada. Dos mostacillas negra. Mírenlo acá. En dado caso que ustedes utilicen un solo color. Ustedes van a ver que se le van a formar esos piquitos. Que ustedes también de la mostacilla dorada. Y por esos piquitos usted se va a ir guiando para completarlo. Voy a ir pasando dos mostacillas negra por cada espacio. Hasta llenar todos mis espacios. Bien, aquí estoy colocando la última. Ya que tenga la última colocada. Entonces, miren. Yo voy a pasar por dos mostacillas negra. Mírenlo acá. Yo pasé la dorada. Pasé la negra. Y voy a pasar nuevamente la negra. Porque es cada dos mostacillas negra que vamos a colocar una para seguir la línea dorada. ¿Ven? Mírenlo acá. Si fuera de un solo color es lo mismo. Harían lo mismo. Yo voy a poner en mi séptima vuelta una mostacilla por cada dos mostacillas negra. Y voy a empezar a dar todo el recorrido hasta culminar. Miren. Una mostacilla negra por cada... Una mostacilla dorada, disculpe. Por cada dos mostacillas negra. Que si fueran de un solo color sería una mostacilla por cada espacio en blanco que tenga. Eso es lo que voy a hacer. Bien, aquí yo estoy colocando la última y voy a subir nuevamente a la mostacilla dorada. ¿Ven? Voy a pasar por las dos negras siguientes y voy a subir a la mostacilla dorada. Entonces, acá. Yo voy a estar colocando, en vez de dos mostacillas negra, voy a estar colocando tres mostacillas para mi octava vuelta. Voy a estar colocando de dorado a dorado tres mostacillas negras. Como les repito nuevamente, en dado caso que sea un solo color, estaría pasando de punta a punta tres mostacillas. ¿Ven? Eso es lo que estoy haciendo. Voy a pasar tres mostacillas negra de dorada a dorada. Para rellenar mis espacios en blanco. Aquí yo estoy colocando la última y ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar por la mostacilla dorada, las tres mostacillas negra y vamos a llegar nuevamente a otra mostacilla dorada. Esto es para rellenar. Y vamos a pasar, aquí que viene el complejo. Yo voy a entrar por la mostacilla dorada y por las siguientes dos. Miren, por la dorada y las siguientes dos. Y acá es que yo voy a trabajar, esta es mi novena vuelta y yo la voy a pasar de esta segunda mostacilla negra a la segunda mostacilla negra que le queda enfrente. Miren, tomo una dorada y voy a pasar de esta segunda mostacilla negra a la segunda mostacilla negra de la otra cuenta de tres. Miren, miren, ven, voy a estar pasando de segunda a segunda. Mirenlo acá. Repito nuevamente, tomo una mostacilla dorada y voy a pasar de esta segunda mostacilla negra, disculpen, a esta segunda mostacilla negra. Y así lo voy a hacer durante todo el recorrido. Bien, ya por acá ya he terminado todo el recorrido. Voy a medir mi basecita. Voy a alar para ajustar. Miren cómo se forma de una vez el envuelto. Miren, miren qué bonito queda el trabajo. Entonces, ya estamos casi culminando. Ya estamos en las últimas vueltas. Voy a quitar el capuchón nuevamente. Y acá voy a subir. Miren, miren cómo está. Voy a subir a la siguiente mostacilla dorada. Miren, voy a subir a la mostacilla dorada. Y en esta vuelta yo voy a colocar. Miren acá. Subí a la mostacilla dorada. Y aquí yo voy a colocar dos mostacillas negra de dorada a dorada hasta completar toda mi vuelta. Miren, yo voy a colocar dos mostacillas negra acá, que esa es mi décima vuelta. Voy a colocar dos mostacillas doradas de, disculpen, dos mostacillas negra, de dorada a dorada. Mirenlo acá. Y esto lo voy a hacer hasta hacer todo el recorrido. En dado caso, vuelvo y repito, si fuera un solo color, entonces estarían pasando dos mostacillas de punta a punta. Mirenlo acá. Todo el recorrido vamos a estar haciendo esto. Bien, cuando ya hayamos colocado todas, ya estoy colocando mi última vuelta. Miren. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a colocar mi capuchón acá. Voy a estar encerrándolo. Voy a estar encerrándolo, alando el hilo, para que este se ajuste y le dé forma. Miren, miren qué bien queda. Entonces, ya en este punto, yo lo pudiera dejar de esta manera, pero yo quiero encerrarlo un poquito más. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a pasar una mostacilla dorada. Mirenlo acá, una mostacilla dorada, de cada dos mostacillas. Miren, yo voy a pasar por las dos mostacillas negras y voy a estar colocando una mostacilla dorada. Como les dije, ya hasta este punto lo pueden dejar si así lo desean. Pero yo quiero encerrarlo un poquito más y por eso voy a estar poniendo otra mostacilla dorada por cada dos mostacillas negras. Y se me va a formar esto piquito. Mirenlo acá. Ya esta es la parte final. Me falta todavía una vueltita más. Bien, como les dije, ya esta es la parte final. Ahí lo podrían dejar si así ustedes lo desean. Ya este sería el final. Pero yo le voy a colocar otra mostacilla porque yo quiero encerrarlo un poquito más. Y la voy a estar pasando de punta a punta o de dorada a dorada. Y la voy a utilizar con otra mostacilla dorada igual. Ya para cerrar mi trabajo. Voy a pasar una mostacilla dorada por cada mostacilla dorada. ¿Ven? Por cada hueco voy a poner una mostacilla dorada. Ya este es el final del trabajo. Luego de esto yo solamente voy a ajustar. Les recuerdo chicas que tenemos el grupo de Facebook donde nos estamos comunicando. Damos informaciones, pueden hacer preguntas, enseñarme sus trabajos. También está la página de Instagram donde yo les muestro los trabajos que voy a subir antes de subirlo. Y podemos también comunicarnos por ahí. Por DM me pueden mandar información de que videos quisieran ver. O que tutorial les interesaría que yo subiera. Así que ya saben. También les recuerdo que tenemos el segundo canal de YouTube. Que es el canal de Perla de Luna. Donde subimos tutoriales de asesorio de niñas y manualidades. Ya sin más. Ya estamos culminando. Como les dije. Ya aquí yo solamente voy a ajustar. Voy a ajustar mi trabajo. Ya esta es la última mostacilla que coloco. Entonces que yo voy a hacer. Yo voy a pasar mi aguja. Por todas las mostacillas que acabo de colocar. Miren. Yo voy a pasar mi aguja por todas las mostacillas que acabo de colocar. Para ajustar mejor mi trabajo. Ya luego que yo haga todo el recorrido. Y ajuste. Que ya yo lo sienta como me gusta. Que ya esté bien ajustadito. Entonces simplemente voy a hacer entre los nudos. Nuditos simples. Para ya cortar el hilo. Y esto sería la finalización de este trabajo. Este capuchón envuelto de esta manera. Se está utilizando mucho. Se puede utilizar para una gran variedad de aretes. Lo pueden utilizar como base. Ya lo podrían utilizar como aretes solo. Si lo quieren así. Como una chapita. Pero es un trabajo que queda muy hermoso. Ya sea que lo hagan así combinado en colores. O lo hagan de un solo color. Queda precioso. Mirenlo acá. Ya yo lo voy a hacer unos nuditos simples. Y mi trabajo estaría terminado. Espero que este video les haya gustado. Y la segunda parte viene por ahí. Gracias.